Y que de repente yo le decía a los camaradas, eh, Lomar escribió unas rimas y todas, a ver, enséñalas puto, a ver, y yo así por dentro, verga, güey, así como que pensé que no le iban a dar tanta importancia, yo también escribo rolas, güey, y al chile, hombre, se me aceleró el corazón, güey, que este vato no va a decir, ¿el da otra? Bueno, y no me decían dado, me decían David, va, y yo no, hombre, se me aceleró un chingo el corazón de que alguien me dijera, enséñame tus rimas, neta, me hubiera cagado, la garrotera me hubiera dado, güey.